¿Qué tal amigos de Friggies y Bohemios? El día de hoy hablaremos de The Last of Us De The Last of Us porque creo que ya merece Esa reflexión, esa Ese análisis, no sé cómo llamarlo, esa opinión Una opinión que creo yo Viene de una persona que ha jugado Las entregas, las dos entregas Varias veces Solo por disfrutar de la historia, de la jugabilidad En general, de la calidad de los juegos Me ha tocado renegar, me ha tocado criticar También la segunda entrega Me ha tocado esperar un poco para jugar la primera En realidad también Y en general yo puedo decir Como fan de la saga Que bien me considero O puedo dar más o menos una opinión Sobre lo que se viene Que es el The Last of Us 1 Remake Para Playstation 5 Hagamos un poquito de historia antes ¿Qué pasó? En 2011 fue anunciado este juego Por primera vez De The Last of Us Tenía por ahí algunas cosas Que no quedaron en la versión final ¿No? Algunas gráficas que por ahí se mejoraron Al final se pudieron mucho mejor Pero ya se notaba que era algo muy interesante ¿No? Lo que se venía de Naughty Dog Esta empresa desarrolladora Que también tiene a su cargo IPs tan importantes como Crash Bandicoot O Uncharted ¿No? Y bueno Para los más Este Viejos Viejos escueleros Jack and Daxter También ¿No? Entonces Estamos hablando de una compañía Que Que ya tenía una reputación Bien ganada De hacer juegos Que si bien no eran Una maravilla A nivel Argumentativo Eran juegos Con una calidad gráfica increíble Que sabían explotar muy bien La potencia De la De la consola Sobre todo De Playstation 3 ¿No? Que fue donde Salieron los Uncharted Y que terminaron siendo O convirtiéndose En clásicos modernos ¿No? Prácticamente De manera instantánea ¿No? Entonces The Last of Us Despertaba así Mucha curiosidad Por parte de la comunidad Porque claro Era Era Naughty Dog Quien estaba detrás de ese De ese juego Y así fue que en 2013 Específicamente El 14 de junio O sea Hace dos días Se cumplió un año El lanzamiento Se cumplió un año No digo Se cumplieron 2013 a 2022 Son ocho O son nueve años Se cumplieron nueve años De lanzamiento De The Last of Us Y Desde ese momento Hasta ahora La primera entrega Despierta Crítica favorable Tras críticas favorables ¿No? O sea Es un juego Un trabajo Que Que pasó a la historia Como uno de los mejores juegos Para muchos Y me incluyo El mejor juego De la generación Antepasada De videojuegos ¿No? De hecho El Last of Us 1 Cerró la El ciclo del Play 3 Con broche de oro Porque recuerden Que esa consola Justo cuando sale Ese juego Ya comenzaba A migrar Al Play 4 ¿No? El Play 4 Ya había sido lanzado Así que los juegos Que salían en Play 3 Eran ya los últimos Que iban saliendo ¿No? Y lo cerró Con broche de oro Pues ¿No? Porque no solamente Es un buen juego Sino que también Explotó al máximo Todas las virtudes Gráficas Potencia En fin Todo lo que tenía En la Play 3 ¿No? Y así fue que pudimos Disfrutar una aventura Tremendamente Bien graficada Bien 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 expuesta ¿No? Tener sus ojos Un año después Seguramente como parte Del plan Last of Us O Nightmare Rock En este caso Lanza el Last of Us Remastered Para El Play Station 4 Este Remastered En definitiva Mejoró Toda la experiencia Del Del primer juego Del juego original A nivel gráfico Logró Mejorar texturas Mejoró En general El tema del HDR Mejoró muchísimo Incluso Incluso Llegó A Condicionarse Técnicamente Para una experiencia A 1080 60 frames Que solamente Podés disfrutar Obviamente En una PS4 Pro Que salió Más adelante Es un juego Técnicamente Tan adelantado El remaster Que incluso Mucho antes De que se lanzara El Playstation 4 Pro El juego ya podía Aceptar Un parche Que le permitiera Moverse A 60 cuadros Por segundo Lo cual Es algo A destacar ¿No? Vamos hablando De un juego De 2013 Remasterizado En 2014 ¿No? Entonces El remaster Ya es un juego Que se ve Excelentemente bien Excelentemente bien Se ve Magnífico Incluso En nuestros días ¿No? Se ve Muy bien Así que Cuando El año pasado Empezaron a rumorearse Cosas Sobre un posible Remake Del Primer juego La verdad Es que No me pareció Lo más adecuado ¿Ok? Dije Ojalá sea un rumor Y quede ahí ¿No? Que quede ahí ¿Por qué? Bueno Hay muchos rumores De videojuegos Que no terminan Concretándose Y Y Quedan pues como que ¿No? Como que algo así Nada más Algo como que Para anécdota ¿No? Pero Ya desde el 9 de junio De este De este año Es Oficial Que Naughty Dog Va a lanzar The Last of Us Remake ¿Ok? Y la pregunta Cae de madura ¿No? ¿The Last of Us Necesita un remake? A ver La verdad es que Mi respuesta inmediata Va a ser no ¿Ok? Va a ser no The Last of Us Remastered Sigue siendo Una gran experiencia Visual ¿Ok? Los gráficos Como dije La Que se usaron Que se lograron Para el juego Original Son Lo más avanzado De su época E incluso Les podría decir Que es Adelantado A su época ¿No? O sea No No vas a ver En ese juego Ningún gráfico Que te parezca De la generación pasada Vas a ver juegos Vas a ver Un gráfico Vas a ver gráficos Que son acordes Con la actualidad Obviamente Obviamente Si comparamos Por ejemplo El Last of Us 2 Con el 1 En el nivel de detalles En el Last of Us 2 Es mucho mayor Pero es que es evidente Porque The Last of Us 2 Salió Varios años después Salieron como 7 años después De la primera entrega Y The Last of Us 2 Así como hizo El primer juego Cerró prácticamente También El ciclo De De Play 4 ¿No? Obviamente Con unos gráficos Que Están En este momento A nivel top ¿No? Gráficos y efectos En general ¿No? Entonces Digamos que Si hay diferencias Si tú comparas Una cosa con la otra Si vas a encontrar Diferencias Pero no son diferencias Que realmente Influyan En nada O sea En la experiencia De juego En En la narrativa O sea Ninguna Deficiencia Entre comillas Porque es que The Last of Us No tiene la culpa De haber salido En 2013 Pero ninguna Deficiencia Gráfica O técnica Que pudiera tener Las of Us 1 Es relevante Ante la grandeza Del juego Y eso es algo Que tenemos que Tener en cuenta Y el remaster Ya Había logrado Digamos Maquillar Muchas de esas Ausencias O falencias A una experiencia Mucho más fluida Mucho más Acorde Con los tiempos Modernos Entonces La pregunta A la pregunta Que ahí me hice La respuesta Va a ser Inmediatamente No Ahora el matiz El matiz El matiz Bien Aquí está apuntando Naughty Dog Naughty Dog Está apuntando Evidentemente A la generación Actual A la generación Actual De gamers A los niños Por así decirlo Que están pasando Ya Directamente Al play 5 Que no han jugado Ni play 4 Ni play 3 Y quieren acceder A jugar The Last of Us Obviamente Si no has jugado El juego Y tienes El The Last of Us 1 Remake Pues evidentemente Lo más Recomendable Será que empiezas Por el Remake Aunque eso También es debatible Pero bueno Vamos a dejarlo así Entonces Para ese tipo De jugadores Para esa generación Naciente Es que Naughty Dog Está lanzando Este The Last of Us 1 Remake Pero aquí Viene un gran Problema Y lo comenté En el episodio Pasado Y también Prometí Que lo iba a comentar No opiné Mucho respecto En ese episodio Pero Ahora si Lo voy a comentar Es que este juego Va a costar 70 dólares Va a costar 70 dólares Y ese Si es un gran Problema Ese si Es un gran 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 problema Porque se está poniendo Un juego A un precio De juego Nuevo De nueva IP De nueva entrega Ok De nuevo trabajo Cuando no es un nuevo trabajo Ok Es un juego O sea Claro Me dirán No pero si es un nuevo trabajo Pues se ha hecho todo de cero Ya está bien Si Seguramente se ha hecho todo de cero A nivel técnico Seguro se ha hecho todo de cero No creo que solo se haya retocado Obviamente Si Bueno Si ven las imágenes O sea Retocado es el remaster Y ahí para un poco Ubicarnos entre las diferencias Entre remaster y remake El remaster si es retocar Y el remaster se retocó El primer juego Y se lanzó Para play 4 En este caso Si es el remake Porque se ha rehecho Todo el juego Perfecto Perfecto Sin embargo Si es siendo un juego de 2013 O sea La aventura La historia Incluso la jugabilidad No creo que va No creo que va Digamos Varíe tanto ¿No? A lo mucho Podrían meterle Algunas mecánicas De The Last of Us 2 Como esas Como No sé Como poder Esquivar a los ataques O poder Este Hacer sigilo Arrastrándose en los jardines Tal vez sea eso ¿No? Aún no se ha Lanzado Un 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 este Un trailer de gameplay Del juego Seguramente Lo se va a lanzar En estos días O un poco más adelante Pero La experiencia Va a ser muy similar A la del primer juego Va a variar solamente Bueno Solamente te comillas El tema técnico ¿No? Va a ser mucho mejor Visualmente ¿No? Y de hecho Ya las imágenes Más o menos Han dado un indicativo De que va a estar Al nivel O incluso Más arriba Técnicamente Que The Last of Us 2 Porque recuerden que The Last of Us 2 Fue hecho Para Playstation 4 Y este juego Se está haciendo Para Playstation 5 Por lo cual Hasta es probable Que corra 4K 120 ¿No? Es probable Aún no se sabe eso Pero es probable ¿No? Igual creo que va a ser En 4K 60 Como Como Corresponde 4K nativo 60 Que Es lo más probable Pero Ahí está la posibilidad ¿No? Que si Que si Sony Si quiere No sé Si quiere Quiere alardear De su potencia técnica Y 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 Si Por ese lado Pueda que valga la pena Sobre todo si tiene un apartado multijugador Que es algo que mucha gente está reclamando Y que no tuvo el Last of Us 2 ¿No? Pero bueno Más allá de eso Lo cierto es que este juego no es nuevo Se viene jugando desde 2013 Y como dije El juego original Y el remaster Ya son grandes experiencias jugables Que se puede seguir jugando Aún en la actualidad Sin ningún inconveniente Tu agarras tu P3 ahorita Y pones el Last of Us Lo juegas Y si Claro Insisto Si comparas una cosa con otra Si vas a ver algunas cosas Que Que no cuadran mucho Pero si Es una experiencia tremenda Al jugar ¿Ok? Tanto a nivel visual Como a nivel técnico Como a nivel Jugable A nivel narrativo O sea Es Es una experiencia completa El Last of Us El remaster Aún mejor Porque hay retoques técnicos Que se notan En la Play 4 En la Play 4 Y ahora en la Play 5 Se va a ver prácticamente Un juego distinto A nivel visual Pero la experiencia Creo Va a ser Muy similar Y por tanto Ese juego No debería costar 70 dólares Sony Naughty Dog Por favor No sean ladrones ¿Ok? No puede costar Un juego Un remake No puede O sea Sobre todo un remake De hace poco tiempo No puede costar Tanto dinero Me parece Pienso yo ¿Ok? Entonces En el episodio pasado Di también una idea Y dije Bueno Ya que Sony está lanzando El tema del PC Plus Deluxe Y está Queriendo hacer su propio Game Pass Y alimentar su propio juego Entonces ¿Por qué no meter El The Last of Us Remake En esa lista? Y de esa forma Jalar Más personas Que se quieran Suscribir A los nuevos planes Del Playstation Plus ¿No? Yo lo haría Yo lo haría ¿No? Porque sinceramente No auguro Un buen futuro Para el remake Si va a salir Con un precio De 70 dólares ¿Ok? No auguro Una buena recepción A nivel comercial Del juego Porque a nivel De análisis de juego Seguramente Lo van a recontelogiar Seguramente va a ser maravilloso Porque ya es maravilloso El The Last of Us 1 ¿Sí me entiendes? O sea Ya es un gran juego Y seguramente Será un gran juego Este remake Porque es el mismo juego ¿Ok? Es el mismo La misma historia Los personajes Es más jugabilidad Casi ¿No? Entonces No creo que fracase Como juego Pero comercialmente Corre un grave riesgo De fracasar Al menos En su primer hype ¿No? En su primer lanzamiento En sus primeros meses Donde En esos primeros días Donde Las ventas Tienen que explotar Probablemente no exploten Porque el juego Está a un precio Muy elevado De repente me equivoco Y al final es un éxito Pero Lo que creo Es que va a pasar eso Yo al menos No estoy tan hypeado De comprarlo Por el precio De verdad Si hubiese salido a 50 Diría así ya Dale Está bien 50 está bien pagado Porque este juego No es una nueva IP No es una nueva entrega Es el mismo juego De 2013 Solamente que Con gráficos Mejores Fin O sea Tal cual ¿Ok? No están gastando En creadores No están gastando En guionistas No están gastando En diseño No están gastando En nada Más que En lo técnico Que obviamente Es un gran mérito ¿No? Lógicamente Hacer un juego Con ese nivel gráfico Es un mérito Y tienen todo el derecho A cobrar por ello Pero 70 dólares Como si fuera Un juego Hecho de cero Completamente A nivel narrativo De diseño De viñetas Y de todo ¿No? Como si fuera un hecho Un juego recién creado Este año Eso si está mal Sony Nauri Dog Está mal No me parece Me parece Un abuso ¿No? Me parece un abuso Y yo creo que ese abuso Se puede subsanar Si es que Sony A Sony se le prende el foco Y dice Ok Vamos a poner Vamos a poner ese juego En el PS Plus Deluxe Yo aún no me he suscrito A PS Plus Deluxe Pero ¿Saben qué? Si ponen ese juego En el PS Plus Deluxe Yo me suscribo Si lo ponen este año Yo me suscribo Así ya Ojos cerrados Porque sería un buen indicador Sería un buen indicador De que Sony Realmente está apostando Por sus exclusivos Desde el día de lanzamiento O Fechas posteriores Porque tampoco Voy a Ser ciego O ser sonso De pensar que Sony Va a ponerlo desde el día 1 Obviamente no Va a esperar A ver que tal las ventas Y después de un mes O dos meses Que lo más probable Es que no vendan tanto Como quieren Lo pueden poner En el PS Plus Deluxe Yo lo pondría desde el día 1 Por supuesto Pero Lo más probable Si es que Sony se anima A ponerlo en el PS Plus Deluxe Es que lo haga Después de Uno o dos meses Que vea como van las ventas ¿No? Entonces Esa es más o menos Mi opinión Sobre el Sobre el Sobre el juego Sobre el remake Creo que se forma base Con el precio Creo que Es un juego Que no debe costar tanto Porque no es un juego Hecho de cero Y Que si Va a ser Va a ser Digamos Si hay que elegir Entre el remaster Por ejemplo Y el Y el Asofaz Remake En este momento Remaster tiene Todas las de ganar Porque Está prácticamente Regalado O sea Lo han regalado En PS Plus Es parte De la suscripción Por ejemplo Si tienes un Play 5 Y tienes La colección De PS Plus Está De Asofaz Ahí Ok En las tiendas Si quieres comprarlo en tienda En físico Perfecto Está baratísimo No pasa No pasa de 15 dólares O sea Es un juego Que está ahorita En verdad Regalado Del mercado Y que Vale Completamente La pena Si quieres Meterte A la experiencia De Asofaz Por supuesto De Asofaz Por supuesto Esa es mi opinión Por supuesto Es una opinión Previa a los hechos Me lo estoy jugando Un poquito Con lo que estoy diciendo Creo que también Vale la pena A veces jugárselo Un poco Y decir Mira Puede pasar esto Como ha pasado Muchas veces En el podcast Que yo he dicho Oye Va a pasar esto Y no pasó ¿No? O pasó lo contrario Y dije Pucha Felizmente me equivoqué O puede que tenga razón Y este humilde Este humilde podcaster Se van a gloria De haber tenido razón Y decir Se los dije Porque lo voy a hacer Si pasa Se los voy a recordar Se los dije Yo lo dije aquí En este episodio En todo caso En todo caso Más allá De 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 mis Digamos Delirios Y de mis Y de mis anhelos Yo creo que Para la industria De los videojuegos Va a ser Muy bueno Que The Last of Us Remake Sea Digamos Un éxito ¿No? O sea Por así decirlo A nivel de juego Ojalá salga Ojalá salga Un buen juego ¿No? Es lo más probable ¿No? No tienen por qué Embarrar lo que ya está hecho Dudo mucho Que Que Navaridog esté Que vaya a hacer variaciones Que destruyan La La experiencia jugable Pero también Un poco me pongo En el lugar del bolsillo Y digo Nos haría bien a nosotros Los Consumidores Que propuestas De ese tipo No Estén tan caras ¿No? Y el precio Que están poniéndole A The Last of Us Remake No sea el que están Diciendo que será Sino que sale Con un precio Mucho menor Para que otras empresas Que hagan lo mismo ¿No? O sea Sería un buen presidente Para que otras empresas Que hagan lo mismo Nos pongan Un juego Este Nos pongan Un precio Mucho más asequible Porque no nos puede Poner un precio De un juego No es un juego Realmente Y me dirás Oye Pero Demon's Souls Lo hizo Si pero bueno Demon's Souls O sea Compara Compara los gráficos De Demon's Souls Original Con el actual Si hay una diferencia Brutal ¿No? O sea Además que es un juego Que si necesitaba Un remake ¿No? No tuvo un remaster ¿Si me entienden? O sea Demon's Souls Si estaba olvidado Prácticamente Estaba O estaba Estaba sepultado Por ahí En En los áticos De los De los gamers De 2013 2012 2014 O sea Ya era un juego Olvidado Por la comunidad Y Demon's Souls Actualmente Pues ya lo ha sacado Pues con toda La potencia gráfica Y yo pues Ahí si vale la pena The Last of Us Es una saga vigente Tuvo remaster O sea Tuvo incluso DLC Tuvo Left Behind Después tuvo remaster Después ahora tuvo The Last of Us Parte 2 ¿No? Entonces No es una saga olvidada Es un juego Que está muy vigente Entonces No necesitaba el remake Y si va a hacer un remake No lo pongas 70 dólares Pues ¿No? Pónganlo a 50 Muchachos Pónganlo a 50 Se están ahorrando Un montón de cosas Se están ahorrando guionistas Se están ahorrando Diseñadores Se están ahorrando No sé Viñeteros Se están ahorrando Un montón de gente Por favor Neil Druckmann Ponga orden Señor Yo lo he considerado A ustedes un poquito Más progre ¿No? Piensen la gente Por el amor de Dios Bueno muchachos Esa es mi opinión Sobre este lanzamiento Por supuesto Me basta decir que Trataré de conseguirmelo Cuando salga Por supuesto No creo que al principio Sería contraproducente Contra mi bolsillo Entonces No prometo tenerlo El mismo día De lanzamiento Pero si prometo Tenerlo Al menos antes De fin de año Porque este juego Se va a lanzar Este año Este juego Va a salir Este año Y lo voy a tratar De conseguir Antes de fin de año Yo sé que Mucha gente Va a hacer El análisis Y va a hacerla Mientras yo recibo Lo voy a comprar Pero bueno Yo no estoy compitiendo Con nadie Aquí no estoy compitiendo Con nadie Yo estoy acá Haciendo mi Mi chamba Por así decirlo Mi podcast Mi experiencia personal Y bueno Quien quiera Pues escucharla La escuchará Y que no Pues que siga viendo Pues a los marmeleros De siempre Diciendo Si Oh Un audito Quiero un trabajo Si Lo máximo Porque he visto Algunas críticas en YouTube Que están apañando esto Están apañando el precio Otros que si Han sido un poco más valientes Dicen Oye Estás equivocando Son Y cómo vas a ponerlo A 70 dólares Pero son pocos Son pocos La mayoría está Oh si Que no sé qué No sé cuándo Justificando Si Que esto sí Esto es para Para que pueda cuadrar No El primer juego Con el segundo juego Y no sé qué Ya pues chicos No O sea Un poquitito de cojones No les va a ser mal Un poquitito nomás Y de pensar en la gente Sobre todo De pensar en la gente Que lo sigue Y que no todos Tienen el bolsillo de ustedes O que no todos Tienen el gan Que tienen ustedes Que va a tener El juego participado Seguramente Eh Sino que van a salir Va a salir Esos 70 dólares Van a salir De sus bolsillos De sus propinas De lo que ganen Donde estén trabajando Ganando un sueldo Miserable De ahí va a salir Esa plata Para comprar El juego Ok Entonces Piensen un poquito En la gente también Por favor No les va a ser mal Bueno gente Eso es todo Les mando un abrazo Y nos vemos Próximamente En otro episodio Este episodio No lo voy a editar No lo voy a editar Porque quiero que quede así Como está Ese tipo de episodios Que quiero que quede así Así como tal No voy a meterle Ningún Ningún Alimento Ya Les mando un abrazo Y nos vemos Próximamente En otro episodio De Friki's y Bohemios Adiós ¡Gracias!